A la ciencia le consta que existe la materia oscura, eso es falso. Y eso es simplemente deshonesto. No puede haber mucha materia oscura en el disco de la galaxia porque los movimientos... O sea, la órbita de las estrellas en el disco te dice más o menos cuánta materia oscura tiene que haber en este halo, ¿no? Y cuál es su perfil radial. Los movimientos verticales en el disco de las estrellas, en el disco de la galaxia, te dicen cuánta puede haber localmente. ¿Cuánta puede estar por aquí, digamos, o por parcer cúbico en el disco de la galaxia? Y es muy poquita. Es como una centésima de masa solar por parcer cúbico. Einstein no modificó a Newton diciendo cambia de pacto a las fuerzas. Dijo, tiren eso a la basura, todo. Olvídense de los sistemas de referencia inicial, del tiempo universal, etcétera, etcétera. Y agárrense que ahí les va, ¿no? Puta. Pero lo que quiere decir hacer eso con Einstein, ¿no? Antes de Newton entender todos los procesos de órbitas y demás, pues eran bibliotecas llenas de emérides, ¿no? O sea, bibliotecas llenas de dónde está Marte y dónde está Júpiter cada noche por siglos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia, un podcast donde hablamos diferentes temas de la ciencia con invitados especiales y especialistas en el tema. Bueno, en el podcast del día de hoy, pues tenemos un gran invitado y vamos a platicar sobre el tema de materia oscura, pero sobre todo nos vamos a enfocar un poquito en la alternativa que existen a la explicación de esos fenómenos astronómicos que estamos observando y que, pues, no simplemente se pueden explicar con la materia oscura. Pero bueno, antes de hablar sobre estos temas y presentarles al invitado que tenemos el día de hoy, como siempre déjenme presentarles a Yasmin que está detrás de cámaras. Ya saben que este podcast es un podcast que se hace en equipo, no solamente soy yo, sino que también está Yasmin, que está detrás de cámaras, que sin el equipo, pues, no podemos hacer estos podcasts. Y, pues, bueno, invitarlos, ya saben, si quieren apoyar este proyecto, suscríbanse a nuestro canal, denle like y comenten este tipo de videos, porque esto nos ayuda a que crezca más el proyecto y no solamente a eso, sino que también este tipo de contenido llegue a más personas, ¿listo? Y por ahí, pues, ya saben, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Recovecos de la Ciencia. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a comenzar y déjenme presentarles al gran invitado que tenemos el día de hoy, al doctor Javier Hernández del Instituto de Astronomía de la UNAM. Así que, doctor, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, gracias a contarlo. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Bueno, doctor, bueno, una parte de la comunidad, ¿no?, lo digo entre comillas, cree, ¿no?, porque en el sentido de que hace investigación con esto, que exista, pues, por ahí existe una partícula hipotética, ¿no?, que por ahí está por el universo, que es, bueno, es bastante, ¿no?, más o menos que será un 30%, ¿no? Pues, un 30% del contenido de energía total, veintitantos por ciento del contenido de energía total, pero como para, como fracción de la materia, sería como el 95%, 90%, 95% de lo que es materia. O sea, casi todo. Casi todo. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que, cómo, cómo, cómo llegamos a pensar que existe una materia ahí oscura que no vemos y que nos está explicando, digamos, los fenómenos astronómicos que vemos, ¿no? Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Pues, empezó cuando empezaron a detectarse una serie de anomalías gravitacionales. Entonces, cuando, por ejemplo, uno estudia las órbitas de planetas alrededor del Sol o las órbitas de planetas alrededor de otras estrellas, tú puedes deducir la masa de la estrella de dos formas distintas. Una, analizando la dinámica de objetos que están en órbita alrededor de este objeto y si sabes la ley de gravedad, si crees que sabes cuál es la ley de gravedad en esta escala, ver la distancia típica y la velocidad a la que se mueven partículas que orbitan un cierto cuerpo masivo te permite sacar una estimación de la masa gravitacional de ese objeto. Si tú sabes cuál es la ley de gravedad que aplica o crees que sabes. Por otro lado, tú puedes ver el objeto alrededor del cual estás midiendo estas órbitas y en función de cosas como la teoría de evolución estelar y estructura estelar y demás, en función de cuánto está brillando, de cuánta luz está emitiendo ese objeto, tú tienes también una estimación de cuánto pesa ese objeto. A un nivel muy a primer orden, si emite un cacho de una galaxia mil veces más luz que el Sol, pues pesará más o menos mil veces más que el Sol. Y típicamente cuando estamos en objetos más o menos chiquitos, pedacitos de galaxia, pedacitos del disco de la galaxia o así, esas dos estimaciones cuadran. Preguntamos un pedazo del disco galáctico cuánta luz emite y por lo tanto cuánto tiene que pesar, nos sale un cierto número. Si vemos cómo se mueven los componentes, cuánto mide y qué tamaño tiene y cómo se mueven sus componentes, tenemos una estimación de su masa dinámica y típicamente cuadran dentro de los errores, entonces todo el mundo está muy contento. Eso deja de suceder cuando llegas a galaxias. Cuando empiezas a ver, por ejemplo, sistemas más grandes, galaxias o cúmulos de galaxias o demás, y tú preguntas cuánta masa hay en función de la luz que veo, por lo tanto cuánta materia normal de la que sabemos que existe hay ahí, te sale un número, pero cuando usas la dinámica de sus componentes para inferir la masa de este sistema, te sale un número mucho mayor. Entonces, estrictamente es una falsificación de las teorías de gravedad estándar, es una falla de la teoría de la gravedad de Newton o de Einstein. Estamos en un límite de bajas velocidades, entonces podemos usar Newton y Einstein indistintamente. Por supuesto, Einstein a bajas velocidades aterriza a Newton por construcción, y Newton está basado, la gravedad de Newton está basada en la dinámica del sistema solar, como un hecho empírico. Entonces, estas teorías fueron falsificadas realmente, o sea, tenemos estos experimentos que no están de acorde con la expectativa de la teoría. Cuando se volvió un hecho, al principio la gente empezó a decir, no, pues tal vez no está bien hecho el experimento, tal vez hay errores observacionales, eso no está bien medido. Finalmente se dieron cuenta que en efecto las galaxias, los movimientos dinámicos que se miden necesitarían mucha más materia de la que vemos, si nos creemos que la ley de gravedad es la que ya conocemos. Y como es lo más fácil, la gente simplemente propuso que había más materia de la que veíamos. Es una hipótesis ad hoc para cuadrar, para forzar un acuerdo entre una teoría y unas observaciones que no están de acuerdo. Entonces uno puede decir, bueno, tiremos la teoría de la basura, o puede decir, bueno, ¿para dónde me muevo? ¿Qué agarro? ¿Qué me invento? Para forzar un acuerdo. Lo más estándar es precisamente esto, sobre todo porque al principio, cuando primero surgieron estas observaciones, solo se veía, o sea, las longitudes de onda que podíamos observar astronómicamente eran muy limitadas. No se veía todo el espectro electromagnético. Por ejemplo, no se veían rayos X. Entonces la gente pensó, no, pues hay algo más ahí que no brilla, ¿no? Que brillará, será gas caliente que brille en los rayos X o algo así. Entonces empezaron a desarrollar otros tipos de aparatos para poder observar en otras longitudes de onda. Y uno tras otro siguieron revelando que no se detectaba esta materia oscura en ninguna longitud de onda. Y eso fue haciendo que la hipotética materia oscura necesitara entenderse mediante componentes cada vez más extraños, ¿no? Ya quedó claro que no es gas caliente, ni mucho menos. Y entonces empezó a pensar en partículas subatómicas extrañas que nadie nunca ha visto. Y básicamente eso es para forzar un acuerdo entre una observación que estrictamente desmiente una teoría y una teoría que no queremos soltar. No queremos soltar por buenas razones, porque a ciertas escalas funciona muy bien y porque no tenemos algo con que reemplazarlo. Ajá, claro. Esta discusión, digamos, simplemente al principio de que existían esas anomalías, esas observaciones, digamos, que daban como indicios de que, oye, algo falta, algo nos falta, ya sea ver las leyes que estamos usando o bien nos falta materia, ¿hubo discusión desde un inicio de decir, ok, existe, es materia la que nos falta o bien hay algo que modificar? ¿Hubo alguna discusión sobre esto? O digamos, a un inicio todo mundo dijo, no, es materia la que falta. Pues al principio, no sé si todo mundo, pero sí era más común que ahora ciertamente pensar que había... La discusión principal era, ¿están bien las observaciones o no? Eso sí generó mucha discusión. Las primeras observaciones fueron en el radio, por radioastrónomos holandeses, con técnicas que en esa época eran bastante nuevas y no se entendía muy bien qué fallas pudiera haber. Entonces la gente los cuestionaba. Más que pensar, no existe esa materia porque hay que cambiar la gravedad, lo que la gente pensaba era no existe esa materia porque las observaciones están mal. Esas anomalías gravitacionales son falsas, son simplemente observaciones mal tomadas. Se fueron mejorando y unos años después en el óptico, ver a Rubén y otras personas lo verificaron con técnicas más entendidas, más familiares, con las que la gente estaba más sobrefamiliarizada y se sentía más a gusto. Y entonces quedó bastante claro que la anomalía gravitacional era innegable. O sea, en efecto, no se están moviendo como Newton y Einstein dicen que se tienen que mover en función de la materia que vemos que está ahí. Entonces ahí fue casi aceptada o por lo menos muy popular la idea de que faltaba materia. Casi al mismo tiempo empezaron a surgir las primeras ideas en el sentido de, no, a ver, espérate, ¿qué tal que no sabemos bien cómo está funcionando la gravedad? Pero más allá de eso, las propuestas originales pues no eran muy, pues eran unos ajustes empíricos realmente a cómo tendría que estar fallando, cómo tendría que modificarse la gravedad, pero sin un entendimiento equiparable a lo que es la relatividad general. Entonces, dado que no había una conceptualización muy sólida o comparable con la relatividad general, la mayoría de la gente prefería pensar que existía esta materia obscura que aparte se proponía como alguna serie de candidatos posibles, plausibles, medianamente esperables y medianamente detectables el mes que entra o el año que entra. Y desde hace más de 20 años la están prometiendo para el semestre que entra, ¿no? Es así como que inminente que la vamos a descubrir. Nadie te dice, hace 10 años nadie decía, no, olvídense, en 10 años no va a haber nada. Era siempre el semestre que entra aparece. Sí. No aparece nada. Sí, es interesante, ¿no? Porque también depende desde dónde contemos, más o menos, desde Zwicky probablemente las primeras observaciones, desde los descubrimientos de Vera Rubin, por ejemplo, de esto. Yo diría que con Zwicky nadie le creía. Ajá. Las observaciones eran muy cuestionadas. Cuando cuadró, cuando se reprodujeron esas mismas anomalías a nivel galáctico, Zwicky eran cúmulos de galaxias en los 30s y con curvas de rotación en los 60s y 70s, pues ya un poquito más y ya con Vera Rubin fue cuando, yo creo que ahí es cuando se empezó a volver, digamos, una idea más comúnmente aceptada. Más seria. Más seria y ciertamente, en términos empíricos, el hecho de que había una anomalía tradicional fue ya conclusivo, ¿no? Ajá. Sí. Este, sí. Sí, y esta idea de, digamos, la existencia de la materia oscura ha permeado no solamente a gente que hace investigación, sino a la sociedad. en el hecho de que, bueno, existen series que hablan de la materia oscura, ¿no? O sea, está la serie de Dark, que ha sido muy popular, caricaturas, o series como Futurama, que es el combustible para que funcionen los cohetes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este concepto de la existencia de esta materia oscura ha permeado bastante la sociedad. Incluso las pláticas que a veces se ofrecen, hablar de materia oscura, pues que, ¿en serio es tanto? O sea, tanta materia que ahí existe afuera y no podemos observar. Entonces, este tema se vuelve bastante interesante para el público, ¿no? Pero muy poco, de manera popular, digamos, se habla sobre las alternativas que existen y la no existencia de materia oscura. Muchas veces, y eso es deshonesto realmente, se presenta como una realidad, ¿no? Se presenta como un hecho científico. A la ciencia le consta que existe la materia oscura. Eso es falso. Y eso es simplemente deshonesto. Entonces, no perdería nada, yo creo, la gente que cree en esto y decir, bueno, es una hipótesis ad hoc, es una posibilidad, es una posibilidad muy interesante, pero si ya lo presentan como un hecho conclusivo que a la ciencia le consta que existe la materia oscura, pues entonces, bueno, por un lado, sí, ok, es un gran misterio, vamos a buscarla, es importante buscarla, encontrarla, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, pues, se está dejando de lado el hecho de que no hay ninguna confirmación independiente de que esto exista y una cosa que es muy importante entender es que el régimen en el que aparece es una escala, es una escala de aceleración que es muchos órdenes de magnitud más chiquita que cualquier escala a la que hayamos medido la gravedad de manera directa. Entonces, si existieran estas anomalías en el régimen del sistema solar, por decir, de las aceleraciones típicas del sistema solar, entonces, ahí sí sabemos cómo funciona la gravedad, ¿no? Nos consta, porque hemos hecho experimentos y vemos a Plutón dar vueltas y ya se aventan cohetes de aquí para allá y todo funciona exactamente como Newton y Einstein dicen que tendría que funcionar. Entonces, si hubiera anomalías gravitacionales esas escalas, pues entonces sí estás viendo más materia. Pero a las escalas a las que se aparecen estas anomalías gravitacionales son escalas donde nadie ha hecho experimentos directos sobre cómo funciona la gravedad. Entonces, realmente no nos consta en absoluto que la gravedad de Einstein y Newton valgan a esas escalas. Sí, y justo lo que quería comentar, Y algo lo ha mencionado, ya ha pasado, digamos, bastante tiempo, ¿no? De que se está buscando esta famosísima materia oscura, se han propuesto pues varios tipos de partículas, incluso, no sé, agujeros negros, cosas masivas que por ahí no estamos viendo, que dice, no, es que tal vez nos falta ver en ultravioleta, tal vez nos falta ver en rayos X, ¿no? y poco a poco con el tiempo se han ido agotando todas estas opciones. Se han ido desechando, se han ido desechando en el sentido de que muchas de las propuestas implican, tienen alguna serie de implicaciones físicas en la realidad que no se han verificado, ninguna de las cuales se ha verificado. Entonces, ya sea a nivel astronómico como a nivel física de partículas, en los aceleradores, en los detectores, en fin, hay cualquier cantidad de partículas candidatas que año tras año se van desechando, ¿no? Esta cosa, pues se tenía que ver aquí y nada no se vio. No, pues muévele, ahora no vamos a buscar esa, vamos a buscar otra que pese la décima parte o que la sección de interacción sea diez veces más chica. Y esa cuando la vamos a encontrar, pues en diez años que tengamos el próximo aparato, ¿no? Y en diez años se desecha esa y no, pues otra, búscate otra. Sí, falta. No hay, este, y la cantidad de opciones que podría uno proponer es infinita, literalmente. Sí, porque existen grandes proyectos, ¿no? Como mencionó los aceleradores de partículas, por ejemplo. O sea, si son grandes proyectos de varios millones de pesos en los que, bueno, varios cientos de millones de dólares. sí, exactamente. Miles. Y que se busca esta partícula de la, pues a ver si existe ahí un indicio de la existencia de la materia oscura, algo que no estamos observando, ¿verdad? Pero aún así, digamos, estos grandes esfuerzos, tanto pues intelectuales como monetarios, pues todavía no se ha dado con esa, con esa importancia. Y por ejemplo, ahí en términos de, por ejemplo, buscar financiamiento para aceleradores y eso, hay otras razones por las cuales podría ser interesante o es interesante construir estos aceleradores y hacer estos experimentos, pero cuando lo plantean como estar buscando algo que sabemos que existe, realmente no están siendo honestos porque no sabemos que existe, ¿no? Si suponemos que la gravedad que calibramos a las escaras del sistema solar es válida a todos los regímenes astronómicos, entonces sí, sí existe. Pero esa suposición no es necesariamente válida. Entonces, no es seguro que existe esta cosa en absoluto, puede perfectamente no existir. Claro, existe fácilmente las dos posibilidades. Y que a esos regímenes donde aparecen estas anomalías gravitacionales la gravedad funcione de una manera distinta. Sí, ¿no? Hasta cierto punto pues seguimos como la corazonada, ¿no? Más que las evidencias o cómo lo verían. Pues no sé, la verdad, yo creo que es tal vez el camino más fácil o es dado que sabemos que la gravedad funciona bien, la que conocemos a cierto rango muy grande de escalas desde aceleraciones muy, muy grandes, no infinitamente grandes, también hay un límite a aceleraciones muy grandes, o sea, a escalas de energía muy grandes, digamos, a escalas donde la cuántica, la mecánica cuántica es importante y sabemos que la gravedad es inconsistente con la mecánica cuántica. Entonces, sabemos que va a haber un límite a escalas de altas energías donde seguro nuestras teorías de gravedad van a dejar de funcionar. Entonces, pues en el otro sentido es muy probable que también en algún momento deje de ser válida, o sea, sería única como teoría física teniendo un rango infinito en una cierta dirección. Todas nuestras teorías son realmente ajustes matemáticos válidos en un cierto rango de... Válidos quiere decir si hay una diferencia con la realidad es menor que el error experimental, ¿no? Pero más allá de eso, es un poco ridículo yo creo pensar que tenemos una descripción absoluta de la gravedad, sobre todo cuando sabemos que en un cierto sentido eso no es el caso, ¿no? O sea, la relatividad general falla, tiene que fallar antes de llegar a escalas de Planck. No sabemos cuánto te puedes acercar a esas escalas, pero seguro no vas a llegar. Claro. Y, bueno, bueno, si bien me gustaría que platicara un poquito y entrar un poquito al tema, ¿no? De esas alternativas que existen y ver, bueno, entonces, si no es esta materia oscura, si no existe esa materia oscura, entonces, ¿cómo podemos describir el comportamiento de esas observaciones, de esas velocidades que estamos observando de las estrellas, de las galaxias, de los cúmulos? ¿Cómo está el panorama en cuestión de alternativas? Pues hay muchas. El panorama es que hay demasiadas. Entonces, ya se ha desarrollado tanto a nivel newtoniano como a nivel de la relatividad general muchas variantes que permiten explicar todas las observaciones que se adjudican a la materia oscura comúnmente sin necesidad de plantear que hay materia oscura. O sea, la idea es cómo deducir cómo está funcionando la gravedad en función de las observaciones que vemos, ¿no? Y en función de la materia que sabemos que está ahí sin invocar materia extra. Eso se puede hacer. Por mucho tiempo no había, por ejemplo, teorías modificadas de relatividad general que pudieran. Ahora ya hay, desde hace bastantes años, hay mucha gente de un súper buen nivel que ha estado trabajando en este tipo de cosas y ya se puede. Una falla que tienen todas estas es que el cambio de régimen se introduce de manera arbitraria. Entonces, básicamente la gente dice, bueno, ok, aquí funciona la relatividad general y aquí funciona esta otra cosa. La modifico para que cuadre con lo que vemos. Ok, muy bien. Ya tienes una manera de explicar todas estas anomalías gravitacionales sin requerir la existencia de ninguna hipotética materia oscura que nadie ha detectado nunca. ¿Pero por qué cambia? Nadie sabe. Sí, claro, estamos en la parte, ok, aquí a bajas velocidades funciona Newton, ¿no? Pero bueno, eso no lo podemos aplicar a niveles nano, a niveles cuánticos porque no funciona. Pero, ¿cuál es la transición y por qué, cómo es que se ocurre esa transición? Exacto, o sea, todas las teorías, por ejemplo, cuando pasas de Newton a mecánica cuántica y eso, tienes una serie de principios fundamentales que te dicen, que te explican y te proporcionan esa transición. Como en el caso de la mecánica cuántica, pues pedir que la acción esté cuantizada, ¿no? Que la acción o la energía o lo que sea, en fin, asociado a la constante de Planck, que no puedes tener cachitos más chiquitos que eso, eso. Y eso naturalmente te da la transición. Cuando vas de Newton a Einstein, por ejemplo, pues también hay un principio básico fundamental que es que la velocidad de la luz sea constante y eso con un esquema relativista y demás te permite, pues te proporciona, te explica y te proporciona la manera en la que transicionas de un régimen a otro. En el caso de esas teorías modificadas de gravedad no hay tal principio fundamental básico, para que se lo haya, pero a nadie se le ha ocurrido y entonces no sabes cómo se da esa explicación. Lo interesante es que hay una serie de observaciones cada vez más que ya nos están mostrando que la realidad general y la mecánica newtoniana en términos de gravedad no funcionan en este régimen de aceleraciones bajas. Nos hemos puesto a buscar, por ejemplo, casos donde no podría simplemente decir, pues es que hay materia oscura, siempre es una especie de comodín total, nadie la ve, puedes decir lo que quieras sobre ella. Entonces, buscarse sistemas donde no podría haber materia oscura, donde si metes materia oscura se descomponen cosas por otros lados y ahí estamos encontrando también estas mismas anomalías gravitacionales. Entonces, estamos en un punto en el que aunque no sabemos exactamente por qué, sí sabemos que ya estamos viendo el fin del régimen de validez de la relatividad general. Me gustaría entrar en este tema de, digamos, en esos regímenes donde metes materia oscura, entonces como que no checaría meter ahí la materia oscura para explicar ese tipo de fenómenos y sé que parte de su trabajo es estudiar, digamos, este tipo de sistemas que estamos hablando, si nos puede hablar un poquito porque sé que he estudiado como cúmulos globulares, estereas binarias, no sé si en cúmulos globulares no vi todo el trabajo que tiene, pero nos podría platicar un poquito de lo que está haciendo usted y qué buscan estos sistemas. La búsqueda es, la idea es explorar este régimen de bajas aceleraciones donde en galaxias aparecen anomalías gravitacionales pero a escalas muy distintas que no tengan nada que ver con galaxias. Entonces las explicaciones que valen en galaxias realmente no valdrían aquí a menos que estemos realmente viendo un cambio en cómo funciona la gravedad. Entonces hablábamos que estas anomalías gravitacionales aparecen a escalas de aceleración muy chiquita y resulta que si tú tienes dos estrellas por ejemplo de una masa solar cada una orbitando una alrededor de la otra a separaciones mayores de unos 3.000 unidades astronómicas estarías ya en el régimen de bajas aceleraciones. Entonces la idea es buscar muchas binarias de estas y ver cómo se están moviendo. De entrada simplemente para ver si están haciendo lo que Newton dice que tendrán que ser o no. En términos de que si hubiera una anomalía gravitacional no se la puedes endilgar a la materia oscura son muy interesantes porque en un modelo estándar de materia oscura tú pones un halo de materia oscura no puede haber mucha materia oscura en el disco de la galaxia porque los movimientos o sea la órbita de las 3 en el disco te dice más o menos cuánta materia oscura tiene que haber en este halo y cuál es su perfil radial. Los movimientos verticales en el disco de las estrellas en el disco de la galaxia te dicen cuánta puede haber localmente cuánto puede estar por aquí digamos por parsec cúbico en el disco de la galaxia y es muy poquita es como una centésima de masa solar por parsec cúbico ok entonces si tú tienes estas estrellas que están separadas centésimas de parsec por decir pues entonces una centésima al cubo pues el volumen eso es 10 a la menos 6 parsec cúbicos entonces ahí esperas pues 10 a la menos 8 masas solares de materia oscura es lo que tendría que haber si le pones más ya se te descompuso la dinámica vertical de las estrellas en el disco y si las estrellas pesan una masa solar pues entonces dentro de la órbita de estas estrellas la materia si existiera la materia oscura sería una parte en 100 millones pues la tiramos a la basura nos da igual a menos que no vas a encontrar ni buscar ni encontrar anomalías a nivel de una parte en 10 a la 8 pero si encuentras una anomalía a una parte en no sé de un 20% en velocidad o lo que sea pues no puedes tener que ver con ese este millonésima o centésima de millonésima de masa de materia oscura que hubiera por ahí entonces el chiste de buscar estas estrellas que están en el disco y por lo tanto están sujetas a la restricción que tanta materia oscura hay en esa por volumen ahí está sujeto a restricciones independientes que ya se conocen claro y estas 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 observaciones digamos como ya en qué en qué proceso están hay buenas observaciones en este caso o todas están como en debate que que está pasando pues hace un par de años un par de años un año y cacho realmente salió el último catálogo este del bueno el más reciente catálogo del satélite Gaia es un satélite de la de la de la ESO que básicamente mide con una precisión fantástica realmente las posiciones y movimientos en el plano del cielo de creo que una décima de las estrellas de la Vía Láctea la precisión obviamente se va degradando con la distancia pero las que están cerquitas están medidas con una precisión espectacular nunca soñada antes y entonces ahí podemos finalmente de este último año para acá finalmente tenemos datos de la calidad necesaria para ver estadísticas sobre algunos cientos de estas estrellas y ver si se están moviendo alrededor de una alrededor de la otra una con respecto a la otra según la predicción de Newton y Einstein o no y estamos encontrando que a partir de hecho cuando están más o menos cerca cuando la distancia entre los dos componentes es menor de unas 2.000 unidades astronómicas desde ahí para atrás están haciendo exactamente lo que Newton y Einstein dicen que tendrían que hacer y de ahí para adelante hay una pequeña zona de transición y luego se mueven como un 20% más rápido 20 y tantos por ciento más rápido de lo que dice Newton y Einstein entonces digamos cuál 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 es el digamos la la discusión actual ahora en digamos en materia oscura y ahora que ya como comenta con estas observaciones de Gaia digamos ya están ya está ocurriendo este pues ya hay observaciones más precisas a estos a este régimen digamos para probar si existe pues estas ciertas anomalías pero no a niveles galácticos sino ya a volúmenes mucho más pequeños cómo se encuentra la discusión todavía o sea la comunidad dice está bien pero la materia oscura o ya se está tomando más relevancia o más en serio o más atención mucho más en serio que antes o sea dado que ahora sí ya tenemos datos con una calidad espectacular y además por algún tiempo este yo y algunos colaboradores estábamos trabajando en esto veíamos algunos indicios nadie nos pelaba mucho porque las barras de horror eran muy grandes y nada más éramos nosotros pero ya a partir de hace unos cuantos meses sí las barras de horror ya son suficientemente chiquitas para poder afirmar esto de una manera más conclusiva y aparte un grupo totalmente independiente en Corea reprodujo exactamente nuestros resultados con una selección de muestras trabajo estadístico totalmente independiente y complementario o sea no solo independiente sino también complementario como que buscándole por otros lados tienen muchísima más estadística creo que tienen errores sistemáticos más grandes pero ciertamente tienen muchísima más estadística entonces y lo interesante es que nos sale exactamente lo mismo a los dos también ha habido mucho desarrollo reciente en teorías modificadas de gravedad por ejemplo hace unos años finalmente alguien sacó una teoría o estudió o mostró que en alguna teoría modificada de la relatividad general teoría covariante pueden reproducir todos los picos acústicos y el espectro de fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo problemas que antes nadie había tratado en esquemas de gravedad modificada entonces y cada vez hay más gente trabajando en el campo y dándose cuenta que la existencia de la materia oscura en el astrofísico depende de imponer que las teorías de gravedad que calibramos con el sistema solar valen a todas escalas una vez que estamos mostrando que no son válidas pues entonces ya no hay un sustento teórico para la materia oscura por lo menos a nivel astrofísico en ningún otro nivel lo hay tampoco porque nadie en términos empíricos nadie ha detectado nada las detecciones o digamos las anomalías gravitacionales que dieron pie a esta hipótesis en la astrofísica pues ya vemos que están asociadas a que cambia cómo funciona la gravedad a nivel teórico en términos de física de partículas pues de repente hay gente que propone que existieran estas cosas sin saber realmente sin tener una manera con muchísimos parámetros libres sin saber exactamente de qué están hablando y en términos empíricos de detección directa pues nadie ha visto nada o sea es importante ver que no es que falte tantita es que a pesar de que en principio sería el 80% o 90% de la materia a nuestro alrededor y que estaríamos haciendo atravesados por millones de estas partículas cada segundo nadie ha detectado una sola partícula jamás nunca sí claro escuchando un poco digamos las investigaciones que se han hecho y han tomado relevancia ahora que ha tenido digamos observaciones con más precisión ahorita con este telescopio Gaia me suena un poquito de repente me recuerda un poco la historia también de la misma materia oscura en el que bueno pues creo que como bien comentaba que con esas observaciones de radio pero bueno hay muchos errores no, no se está aplanando probablemente hasta probablemente sea otra cosa vamos a esperarnos entonces mejora la precisión vienen un montón de mediciones que dicen no, ya pues no podemos achacar a que sea un error o que nos faltan observaciones ya, algo nos está faltando entonces probablemente sea la materia oscura y entonces ahorita que me hablo un poquito me quedo así también bueno, entonces no, bueno vamos a estos regímenes para ver si hay una anomalía bajas aceleraciones y probablemente no sea materia oscura sino sea algo una gravedad modificada que tenemos que buscar una nueva teoría que tenemos que buscar para explicar esto y no con materia oscura pero nos faltan observaciones tal vez ya salen nuevas observaciones entonces estamos esperando no sé si lo estoy interpretando mal si no por favor me corrige doctor no, pues esa esas nuevas observaciones esa ver a Rubin que llegue y diga ya ¿no? o cómo está la situación yo creo que ciertamente ha mejorado ha mejorado muchísimo en el último año con el último catálogo Gaia la cosa se volvió mucho más clara con la confirmación independiente por parte del grupo coreano pues también obviamente pero este pues sí como es un es un estudio nuevo a fin de cuentas no es algo que todo mundo siempre ha hecho ¿no? este asunto de ponerse a medir estadísticamente la distribución de velocidades relativas en binarias de lo que antes de este año había dos o tres artículos o no sé cuántos ¿no? ahora han empezado a salir muchísimos yo creo que se va a seguir confirmando yo creo que la gente que este pues que está metida en el fondo de la mina esperando que el senón cintillé se va a quedar ahí un rato ¿no? eventualmente se enterarán esperemos que no lo saquen antes de otros 40 años más porque pero pero este pero si yo yo creo que dado que los datos de Gaia son públicos van a seguir mejorando yo yo espero que antes de que salga el nuevo catálogo que creo que sale en el 25 en algún punto del 25 o sea a finales del 25 26 a veces retrasan un poquito yo espero que antes de eso hay más grupos este tengan la curiosidad de reproducir el resultado y y estoy seguro que les va a salir lo mismo que nos salió a mí al coreano este si lo hacen bien ¿no? claro este y si yo creo que pues es una especie de es una labor de convencimiento la gente se va a ir enterando estos últimos estos artículos tuvieron muchísima publicidad y mucha gente los va a buscar precisamente porque ya por la consistencia entre grupos independientes y por este y por la complementariedad del esquema y por el hecho de que los datos que están usando son muy buenos los datos son públicos todo el trabajo que hemos hecho es absolutamente público cualquiera puede bajar los códigos y checarlo entonces supongo que alguien más lo va a hacer o agarrar su propio enfoque y hacerlo de cero ¿no? yo es lo que yo es lo que espero que alguien más o varios otros grupos este año y el próximo publiquen lo que les salga y yo creo que les va a hacer lo mismo y entonces si pues va a ser cada vez más difícil plantear que una por ejemplo sí pues sí ok este la bueno estos digamos ahorita por el momento a lo mejor faltan más confirmaciones más observaciones y que la gente se empiece a interesar más en esos temas y hagan más trabajo sobre esto para confirmar digamos trabajos como los que ha hecho usted o como menciona los coreanos ¿no? este tipo de reportes que han hecho en estos artículos que recuerden aquí esos tipos de artículos artículos que ha trabajado el doctor aquí los vamos a poner debajo por si quieren checar su trabajo ahí de lo que hemos estado hablando de este trabajo que hemos estado hablando ahí para que lo puedan checar ahí ponemos el link y y y bueno si llegamos a este punto digamos en donde todo se confirmó o sea ¿cuál es el siguiente paso? porque justamente lo que platicaba ¿no? o sea bueno ¿está sucediendo esto? pero digamos de primeros principios no sabemos por qué está sucediendo esta transición o sea no está ¿por qué aquí funciona Newton y acá la tenemos que modificar? ¿lo pegamos así nada más? ¿o qué hay que hacer? ¿qué sería la...? no pues no sé qué hay que hacer este hay que desarrollar una nueva teoría mucho de lo que se hace a nivel covariante por ejemplo a nivel de modificaciones a la relatividad general es o sea la relatividad general tiene digamos dos dos pedazos fundamentales uno es la geometrodinámica que es todo este esquema de que los movimientos están asociados a curvatura en el espacio-tiempo y sacar geodésicas o sea trayectorias por ejemplo para la luz de mínima distancia entre puntos y cosas así en este espacio-tiempo curvo y otra es las ecuaciones de Einstein o la acción de Einstein-Hilbert que te dicen cómo calcular la curvatura dada una distribución de materia ¿ok? todas estas modificaciones que tienen la falla de que la transición se introduce de manera arbitraria dejan todo el esquema de la geometrodinámica estándar como en Einstein y modifican las ecuaciones de campo modifican la receta para sacar curvatura en función de distribución de materia son teorías bastante complicadas pero se pueden hacer pero hay gente que opina bueno entonces un esquema es tomar una teoría de estas y pensar pues ya se nos ocurrirá ¿qué sucede en la transición? a alguien se le ocurrirá no estos días ¿qué pasa? y ya acabamos ¿no? hay otras personas que piensan no a ver espérate tantito Einstein no modificó a Newton diciendo cámbiale tantito la ley de fuerzas dijo tiren eso a la basura todo olvídense de los sistemas de referencia inercial del tiempo universal etcétera y agárrense que ahí les va ¿no? puta ¿pero qué quiere decir hacer eso con Einstein? tiren toda la basura y empiezan de cero pues tal vez eso haga falta pero pues ese tipo de cosas necesitan como Einstein y eso sale una vez que cada 200 o 300 años ¿no? entonces ¿quién sabe cómo se le vaya a hacer? puede ser hay gente que está planteando esquemas como Eric Ferlinde por ejemplo en Holanda que tiene el esquemita en el que hay esquemas varios de ese tipo donde se plantea que la gravedad es un fenómeno emergente que lo fundamental es la termodinámica y de alguna manera de ahí derivas eso yo no los entiendo muy bien la verdad son bastante complicados si no entiendo bien cómo funciona pero digamos que hay propuestas también en ese sentido de tirar toda la basura y empezar de cero para construir una así como Einstein o la relatividad general engloba a la gravedad newtoniana construir un esquema que englobe obviamente a la relatividad general a la mecánica newtoniana y a este régimen que bajo Einstein y Newton aparece anómalo pero pues no hay nada terminado mucho menos si claro muy bien bueno pues ojalá tengamos alguna en algún momento en otra ocasión seguir platicando sobre estos temas sé que podemos seguirnos un ratito platicando sobre los posibles efectos y extrapolar un poquito más esto pero bueno ahorita pues como le quiero agradecer que haya estado con nosotros pero antes de terminar el podcast siempre nos invitamos les hacemos unas preguntas que tenemos aquí y antes de cerrar hacemos esta seccióncita que le llamamos las recopreguntas y pues me gustaría hacerle esas preguntas para ver qué opina acerca de esto y pues lo primero que quisiera preguntarle doctor es bueno hablando de estos temas tan abiertos dice de todas las preguntas abiertas en la ciencia de cuál le gustaría saber la respuesta y por qué bueno ahorita la que más me he abocado es en esto cómo funciona cuál es la teoría de gravedad no diría última pero por lo menos la próxima ok perfecto otra cosa es cómo cuadras la gravedad con la cuántica y interesantemente podrían ser podrían terminar siendo la misma pregunta hay mucha gente que trabaja en estos esquemas de gravedad modificada tomando claves y buscándole en función precisamente de la inconsistencia fundamental entre la relatividad general y la mecánica cuántica ok sería muy padre que resultara que sepamos la respuesta bueno que el problema de cuadrar la cuántica con la gravitación estuviera relacionado con y tuviera la misma respuesta que como cuál es la próxima teoría de gravedad ok doctor entonces ahora me gustaría preguntarle de todos los grandes descubrimientos a lo largo de la historia de la ciencia para usted cuál se le hace el más impresionante no no tengo idea hay muchos hay muchos muy impresionantes no sé por ejemplo simplemente la gravedad de Newton si te fijas en este antes de Newton no existía concepto de gravedad nadie entendía muy bien nada con respecto y sobre todo nadie se había dado cuenta que cosas como tirar piedras en la tierra o de de la ventana estabas explorando el mismo fenómeno que las órbitas de la órbita de la luna y de grandes alrededor del sol o sea eso tenía que ver con los cuerpos celestiales que eran una cosa así medio divina y fuera de aquí no tenía nada que ver y este bueno ya para la época de Newton se dio cuenta ya había una buena descripción empírica de cómo se movían los planetas pero nadie se había dado cuenta que tenía que ver con cómo aceleran las piedritas cuando las avientas por la ventana y de repente Newton se dio cuenta que estaba viendo lo mismo y que la descripción que había hecho Galileo en principio la descripción científica de piedritas aventadas y la descripción cualitativa de cómo se mueven los planetas de Kepler y demás se debían a lo mismo o sea antes de antes de Newton entender todo ese proceso de órbitas y demás pues eran bibliotecas llenas de efemérides o sea bibliotecas llenas de dónde está Marte y dónde está Júpiter cada noche por siglos sin mayor entendimiento de lo que estaba pasando y por otro lado tenías bibliotecas llenas de descripciones empíricas de cómo caen piedritas con planos inclinados y no sé cuántos y que si el actor de Pisa caen las bolitas de madera chicas y grandes igual que las de fierro chicas y grandes y nadie se había dado cuenta que estaban viendo lo mismo y todo eso todas esas bibliotecas llenas de efemérides y toda esa descripción cualitativa larguísima de qué hacen las piedritas cuando las avientas se redujo a una formulita que puedes escribir así eso ha de haber sido espectacular de repente tienes un poder y además no sólo explicar todo lo que ya habías visto sino predecir al contrario de la materia oscura que muchas de sus predicciones simplemente han resultado falsas como la alta densidad de materia oscura en el centro de las galaxias y demás en el caso de la formulita de Newton no sólo lo que ya se conocía sino incluso lo que no se entendía como las órbitas de cometas los cometas eran cosa diabólica porque pues no nadie sabía bien cuándo aparecían de repente aparecían de repente nadie sabía y de repente este pues no jale y dijo fulanito planeta regresa el 25 de julio del año y regresó sí qué clase de magia es esa qué clase de magia es esa exacto todas las piedritas aventadas órbitas en el sistema solar conocidas órbitas en el sistema solar no entendidas y desconocidas todo eso se pudo resumir en una formulita de tres términos así con dos términos así chiquitos eso es espectacular me parece sí la verdad es que fue todo fue todo un hito bueno una última pregunta doctor bueno una previa antes me gustaría saber qué pensaba qué pensaba acerca de que si cree que haya vida inteligente por ahí en otros planetas yo creo que sí o sea hay tantísimos planetas tantísimas estrellas nada más en nuestra galaxia y ahora fíjate en otras cuántas galaxias hay en mil yo creo que es probable que sí muy muy probable que exista vida inteligente en algún otro lugar no sé si la vamos a detectar pronto o no sería muy interesante pero claro en función de las distancias no creo en ovnis digamos las distancias son tal vez hacia el centro de la galaxia porque la densidad de estrellas o sea la distancia típica entre estrellas cambia mucho de galaxia en galaxia y con el radio galactocéntrico entonces probablemente haya sociedades en el bulbo galáctico o a un kiloparsec en el centro de la galaxia que ya tengan ahí todo tipo de comercios interplanetarios y lo que sea pero aquí a donde estamos pues están tan lejos las otras estrellas que lo veo complicado que vayamos a conocer estas otras posibles vidas inteligentes más allá de captar alguna señal ¿no? así de la telenovela la telenovela de cuatro que nos llegue por ahí muy bien entonces doctor bueno pues la última pregunta bueno pues de repente hacemos este tipo de investigación hace trabajos de investigación al final le cuentas con una finalidad ¿no? descubrir algo nuevo contribuir en algo y en ese sentido va esta pregunta ¿cuál es la contribución que le gustaría dejarle a la humanidad con su trabajo? así que diga uy bueno ojalá yo pueda lograr esto con mi investigación pues no sé algo que o sea si este asunto de las binarias termina cuadrando bien pues ya me voy por bien servido pero bueno todavía trabajo en muchos temas distintos trabajo en muchos temas distintos me gustan problemas abiertos no me gusta enfocarme en encontrar el cuarto decimal de quien sabe que mugre eso me da exactamente igual me gustan problemas donde nadie tiene ni idea de por dónde va la cosa y por lo tanto más que un proceso más que un requerimientos técnicos muy este muy refinados se necesitan ideas nuevas entonces me gusta trabajar en problemas donde donde una solución a orden cero es un avance ya si necesitas rascarle para encontrar por qué el cuarto decimal es tres y no cinco me da exactamente igual que hueva y además hay detallitos técnicos que requieren otro tipo de trabajo a mí me gusta más trabajar en campos donde una contribución imaginativa y original se vuelve interesante o importante doctor pues la verdad es que muy agradecidos que hayas estado con nosotros en este podcast gracias por de nuevo otras gracias por aceptar la invitación bueno decirle a la gente que nos está viendo que pues si tiene preguntas acerca de todo lo que estamos platicando dejen sus preguntas aquí debajo en la caja de comentarios y pues bueno si podemos las hacemos llegar al doctor si hay forma de responderla si no acuérdense vamos a dejar aquí también sus artículos y pues antes de irnos siempre ya saben recordarles perdón que pues si quieren apoyar este tipo de proyecto pues acuérdense suscríbanse comenten denle like a este tipo de videos ya saben para apoyar el proyecto y para que este tipo de contenido llegue a más personas y pues bueno otra vez de nuevo agradecer a Yasmin que estuvo aquí atenta a todos los detalles y bueno pues doctor otra vez de nuevo muchas gracias y bueno nos vemos la próxima y Gracias por ver el video.